Recordar Es mirar hacia atrás A empezar otra vez Con la fuerza para Volver A pasar Por el corazón Es llegar hasta acá Y volver a seguir allá Es creer que hay un fin Y al día una vez encontrar Otra historia, soñar Nuevos caminos, andar Lo que un día serás Por el corazón pasará El cielo que miro es el mismo de ayer Solo que cambia mucha forma de ver El niño mi cielo era un barrilete Hoy ya no lo encuentro Estoy diferente Diferente, diferente Y yo ya no lo encuentro Y yo ya no lo encuentro Recordar Y yo ya no lo encuentro Y yo ya no lo encuentro Te siento Te siento Te siento Te siento Te siempre Recordar es volver a pasar por el corazón Gracias por ver el video